No vas a alpisarle el gas y el motor arreglado Impecable su pintura, de todo bien equipado Más que hablar le faltaba a aquel hermoso camaro Y otra canción es para ti hijo de pronto Hijo, saludo Yo se lo compré, que anduviera bien montado Cuando se paseaba en él, que era la envidia del barrio Nunca pensé que iba a mi hijo, la muerte le había comprado Solo tenía quince años, se le notaba en la cara Cuando se paseaba en él, era la envidia del barrio Mi pollo no tenía pluma y yo quería que volara Parece que ando medio pedo pero, ay me perdonan Compadre, de esta noche, ando medio alterado ¿Será que no te miro, Samy? No, si ahí estás ¡Venga! ¿Cuál dice, primo? ¿La tuya? Espérate No sé, voy a revisarlo El que va a salir canigo El niño tiene la pinta ¿Qué va a ser panzón? Que le mire la barriga Y vos al enamorado Pregúntele a la chichilla ¡Compadre! Saliendo del cascarón Ya cantaba como gallo Aunque no tenías polón La dejaba cacareando Nomás donaban las plumas Por eso salí carajo En la escuela de la vida Es donde yo me he formado Porque de varias escuelas Muchas veces me expulsaron Me gustaban las maestras Para bailar zapatriado Yo jugaba las canitas Y los trompos me enfadaban Pero las peleas de gallo De veras que me encantaban Al igual que las maestras Jugaran las barajas La ciudad de Miami Copasami No me iba pa'l cándice Mejor me iba pa' la plaza A ver quinatear los toros Donde tocaban la banda A ver los borros bien buenos Con shorts y tenis de espalda En la escuela de la vida Siempre le atoré de frente Pantera yo nunca he sido Me encuentro entre los valientes Y con brazo este corrido Aquí se encuentra presente